Y esta semana en el departamento de Boyacá siguen sonando nuevos candidatos a la gobernación de Boyacá. En esta ocasión TV Noticias Boyacá y Casanare conversó con José Giovanni Pinzón, exalcalde de Soata y exasesor para las regiones de la gobernación de Boyacá, quien dio a conocer su trayectoria. Bueno, yo soy un soatense de 35 años, un campesino de pura cepa. Hasta los 17 años cultivé la tierra, luego estudié en la Universidad Nacional de Ingeniería Industrial, me gradué con una tesis calificada con la máxima nota, entre los mejores SKs del país. Posteriormente hice una especialización en gerencia financiera y de proyectos, luego una maestría en administración y dirección de empresas en nuestra UPTC. He hecho de la educación el centro de nuestra posibilidad de transformar la realidad familiar y la realidad de nuestro entorno. He estado en cargos del orden nacional, departamental y local. Tuve el honor de ser el alcalde del municipio de Soata el periodo pasado, dando resultados muy importantes, como por ejemplo, primer municipio certificado en calidad ISO 9001, primer municipio en implementar el mínimo vital de agua, primer municipio en implementar un subsidio para las personas en condición de discapacidad, primer municipio en gestión. Nosotros gestionamos más de 72 mil millones de pesos en proyectos de inversión que nos permitieron montar importantes iniciativas como el GAR Natural Domiciliario, coliseos, una sede nueva para un colegio, un trabajo social muy importante también desde las escuelas de formación deportiva y en general venimos de ponerle el pecho a la brisa a resolver toda esa problemática local, trabajando de la mano con las juntas de acción comunal, trabajando de la mano con las comunidades en la ejecución efectiva y transparente de recursos públicos. Pinzón además habló sobre la perspectiva frente a este nuevo proyecto que empieza y la vocación con la que quiere llegar a ser el próximo mandatario de los boyacenses. Lo que tengo claro es que soy una persona de vocación de servicio, siento como propia las necesidades de la comunidad porque las he vivido en carne propia, las he sufrido y también he ayudado para resolver esas problemáticas de suerte que creo que el departamento debe trabajar muy fuerte en resolver los problemas del sistema de salud, en resolver los problemas de educación, en generar una política pública clara de medio ambiente y de conservación de nuestros recursos naturales, en generar una política clara de vivienda como el sueño más anhelado de la mayoría de familias, una política clara de emprendimiento, creo que el departamento debe generar un fondo que financie las iniciativas de emprendimiento e inversión de las empresas en todas las escalas y desde luego necesitamos también fortalecer el sector agropecuario, de suerte que nuestra expectativa es poder resolver de fondo, poder generar una propuesta clara que permita en esos seis sectores trabajar y que el departamento definitivamente se potencialice. Necesitamos sacar lo mejor del departamento.